No se entiende que no está presente, doctor, por protocolo de audiencias. En Tunja, los seis días del mes de agosto de 2024, siendo la fecha y hora señalada previamente por este despacho, juzgado cuarto laboral del circuito de Tunja, se constituye una audiencia pública entre el proceso identificado con el mandante Javier Castro Páez y demandados presos patriotas S.A. Se declara legalmente abierto estatuto público y se verifica la asistencia a la parte del mandante. ¿Quién se encuentra presente en esta audiencia? Por favor, identifíquese. Doctora, muy buenos días. Estamos aquí solo los demandados, tanto mi representada como el suscrito apoderado. Si usted nos permite, pues procedemos a presentarnos. Identifíquense. Doctora, lo escuchamos. Ready, fight. ¡Gracias! ¡Gracias! De todas maneras que, pues, por favor, se le tramite la solicitud de asistimiento, según él me dice, en ese momento. Doctor Jetson, ¿ya conoce el documento que está en el expediente a folio de archivo 053? Es correcto, mi doctora, sí señora. Ya el doctor Jaime hizo trasladado del mismo a nosotros y, pues, prácticamente nosotros coadyuvamos a la solicitud planteada por él, pues, a efectos de que no se ha condenado en costas la parte demandante. En este punto, el despacho advierte que, si bien se observa la presencia del doctor Jaime Bernal, no se encuentra en cámara ni se le ha podido escuchar el audio del mismo. Asimismo, archivo 053 se encuentra en memorial de asistimiento que fuera llegado a este despacho. El día 5 de agosto de 2024 a las 6 y 37 de la tarde. En el cual, el demandante Javier Castro Páez manifiesta que desiste de manera voluntaria y consciente de todas las pretensiones solicitadas en la demanda, soportadas en los hechos fundamentales de las mismas y, por tal razón, solicita aprobar el desistimiento y no condenar en costas de agencias al derecho al suscrito demandante, ordenar la terminación del procedimiento judicial. Si te gusta el contenido de este canal... ... ... ... ... ... ... ... ... Lo que quise decir es que Si de forma genuina y de forma auténtica Te gusta el contenido de este canal Te invito a que te suscribas Y que le des me gusta Y puedas compartir los videos con los seres A quienes consideras le pueda servir Así que continuemos Firmado Y cuenta con presentación En la notaria primera del círculo de Tunja Según obra en el expediente Y coattribado por el apoderado Que lo representaba en esta diligencia Ahora Como quiera que la parte demandada Y de conocimiento del escrito De desistimiento formulado El despacho procede a decidir Sobre la petición encobada Por la parte demandante Ahora frente al desistimiento La doctrina ha señalado Que debe entenderse como una declaración De voluntad y un acto jurídico procesal En virtud del cual El interesado expresa su voluntad De separarse de la acción Intentada o deducida De la oposición que ha formulado Del incidente que ha promovido De los recursos que haya interpuesto Así las cosas Jurídicamente El desistimiento puede asumirse Como una forma Normal de terminación de un proceso Como quiera que este Se hace Todas las pretensiones De la demanda Puede ser frente a uno O todos los demandados O puede tener un alcance restringido Cuando se hace respecto A un recurso Un incidente O algunas pretensiones De la demanda En cuyo caso El trámite Debería proseguir Por lo restante Ahora la norma Código general del proceso En su artículo 314 Y 315 Señala El trámite Y el procedimiento Que se le debe dar Al desistimiento Y nos destaca Una serie de características En primera El demandante Podrá desistir De la demanda Mientras no se haya pronunciado La sentencia Que ponga fin al proceso Ahora puede solicitarse Aún en el trámite De segunda instancia Otra característica Es que es unilateral Basta que lo presente La parte demandante Salvo taxativas Excepciones legales Es incondicional Salvo acuerdo Entre las partes Implica renuncia A todas las pretensiones De la demanda Y por ende Se extinga el derecho Pretendido independientemente De que exista o no El auto Que lo admite Tiene los mismos efectos Que si hubiera generado Una sentencia Absolutoria Su aceptación Produce efectos De cosa juzgada Las partes Podrán desistir De los recursos E incidentes Que hayan interpuesto Pero no podrán Desistir De las pruebas Practicadas Practicadas En esas condiciones La característica Principal Del desistimiento Es un condicional Que implicaba Una renuncia De las pretensiones De la demanda Como en el caso El demandante Manifestó Que de manera Voluntaria Y consciente Existen Todas las pretensiones De la demanda Aun cuando Condiciona A que si no Se le condenen Costas En esas condiciones Considerando Que el Demandado En esta audiencia Coadyuvó Dicha petición Y señaló Que era Frente A una posible Condena En costas Para que no Se realizara Encuentra El despacho Que es procedente De aceptar Dicho Petición De desistimiento Con los efectos Ya señalados Va a poner Término Al litigio Existente Extinde El derecho Pretendido Equivala A una decisión De sentencia Absolutoria Y tiene El valor De cosa Juzgada En mérito De los puestos El juzgado Cuarto Laboral Del circuito De Tunja Resuelve Primero Aceptar El desistimiento De las pretensiones Presentadas Por Javier Castro Paez Conforme Los puestos Segundo Sin condena En costas Tercero Previa Las constancias Del caso Archivense La diligencia Las partes Quedan Notificadas En estragos No siendo otro El objeto De la presente Diligencia Se da por Terminada La misma Doctor Es que tengan Buena tarde Doña Carolina Buena tarde Muy amable Muchas gracias Sí señora Bendiga La bendiga Gracias Estén bien Gracias Sí señor Gracias 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 Gracias.